Las cifras son relevantes. Mientras que en 2016 se alcanzó un movimiento de 974.000 toneladas de búnkerin, esa cifra ya bajó a 775.000 en 2017. Y hasta julio de este año la cantidad supera ligeramente las 500.000 toneladas. Señalan que si la actividad de servicios al buque en el puerto de Valqueciras es un tren, la locomotora es el búnker. Esa actividad es la que decide dónde se realizan esas operaciones como cambio de tripulación, entrega de residuos y otros habituallamientos, ha indicado Manuel Piedra, presidente de AESBA. El máximo responsable de la asociación que enmarca a las empresas de servicios ha añadido que independientemente de que realicen una importante actividad de búnkerin con barcos que atragan en acerinox, refinería o en las terminales de contenedores, lo que les preocupa es la pérdida de mercado en los buques que transitan por el estrecho. No se trata, como ocurrió hace unos años, de que se desacelere el comercio mundial y que afecte a todos los puertos, sino de que hay otros muelles que se beneficien de esos tráficos. A la espera de que el puerto les convoque, el sector de servicios considera perfectamente asumible la incorporación de al menos otro suministrador y así lo plantearán a los responsables del puerto a quienes solicitarán que hagan todo lo posible por incrementar el número de estas concesiones, al igual que hacen con los operadores de contenedores. Mientras que el búnkerin baja, la actividad de reparación de barcos se han incrementado, sin embargo, necesitan más espacio para esas labores.